6 del 3 en adelante en el grupo del Señor Jesucristo ¡Vámonos! Dice así la palabra Cuando abrí el segundo sello Oí el segundo sello viviente que decía ¡Te elimina! Y salió otro caballo con el mejo Y el que lo montaba Le fue la poder de mitad de la tierra para atrás Y que se matase unos a otros Y le se le dio una gran espada ¡Aleluya! ¡Un placer, Señor! Yo quiero Voluntar de ti Yo quiero No sea yo Siento en ti Para poder vivir Por iré Si te alegras de mi corazón Solo tú Has llenado mi vida Mi vida de paz Me protege En las luchas también en el mar Un placer, Señor Yo quiero Yo quiero Voluntar de ti Yo quiero Tengo un placer Tengo un placer Tengo un placer Tengo un placer Solo tú Solo tú Solo tú Has llenado mi vida Mi vida de paz Te protegeré Me protegeré ¡Te protege De las luchas también en el mar! ¡Te protege De las lutas también venedas! Si tú sentís la esperanza de todo mi ser Solo tú has llenado mi vida de paz Me protege en las luchas también en el mar Solo tú, solo tú El presidente va cambiando de caballo Un caballo es un poder Entonces el presidente viene cambiando de poder en poder en poder Hasta cuatro caballos Que es el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo Entonces, aleluya, pero el mismo siguiente Trabagando en estos cuatro caballos Estos cuatro poderes, aleluya Así como la lucha, el saltón, el pulgón y el revoltón Son cuatro insectos, pero es el mismo diablo Amén, hermano En diferentes insectos A ver, obviamente en forma de diferentes insectos Otro insecto es el que se come el fruto Otro insecto es el que se come las hojas Otro insecto es el que se come la concesa Y el cuarto es el que se come la sal Amén, hermano Por eso el quinto en figura es La bruna, el saltón, el pulgón y el revoltón Aleluya, dice el amén, hermano Aleluya, ¿Ven? No sé lo que representa el fruto Representa el fruto del Espíritu Santo Que es amor, gozo, paz Es que está en Gálatas 522 ¿Vale? ¿Qué representa las hojas? El compañerismo No es que los árboles que están en compañerismo Imiten un agradable ambiente fresquero A ver, hermano No importa el sol que hay Especialmente un árbol que tenga compañerismo Y se va a refrescar Especialmente un árbol que no tiene hojas Hermano ¿Qué se le va a poner la cosa más caliente? Y todas las hojas son el compañerismo ¿Ven? Y el diablo quita el fruto Quita el amor, gozo, paz La bendición Ayúdenme Y después le quita el compañerismo Compañerismo en la palabra Amén ¿Sabes más? Porque el compañerismo a nosotros es la palabra Amén Los otros no nos unen sancocho No nos unen nada Si no La palabra Amén Porque no andan cosas menos que no entienden de acuerdo Amén Eso es la palabra ¿Vale? Porque la unidad de nosotros no puede ser política La unidad nuestra es por medio de la palabra Amén Lo que nos une es la palabra Amén ¿Vale? Entonces, aleluya, amén Eso es lo que nos une la palabra Amén Y bueno Y podemos ver entonces que compañerismo Se pierde el compañerismo Aleluya, amén Y después le quita la corteza del árbol Lo que es la doctrina Amén Amén Y la doctrina es la protección del árbol Dice mi hermano Una iglesia que acepta un pastor caído No tiene doctrina Amén No tiene, hermano Amén Entienda eso Amén Porque un hombre después que cae en adulterio Jamás levantará su cabeza Amén Cualquier pastor que cae en adulterio debe sentarse Amén Amén Cualquier pastor que no tiene los requisitos para administrar debe sentarse también Amén Amén Porque si no la mujer puede entender también Amén 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 ¿Sí o no? Amén Que Dios no responda sino su palabra Amén Dice amén 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 Entonces Una iglesia con doctrina Amén ¿Sabes qué dio no va a escoger? ¿Sabes qué personas van a estar ahí? Él sabe Todas las cosas porque tiene una doctrina Amén Los hermanos que es la corteza también Amén Pero si le quitan la corteza al árbol Le quitan la doctrina Y hacen lo que quiere Y para ser lo que uno quiere mejor se quede en el mundo amén a eso es un pueblo sin ley hermano como al lejano oeste que cada quien imponga su ley no hermano, no, no nosotros nos regimos por una ley que es la palabra del Señor que por esta ley el mundo va a ser juzgado los países tienen sus leyes y a veces no las respetan la violan y eso no algún día cada hombre y cada mujer tendrá que pararse ante esta palabra sea quien sea grande, si quito lo que sea rico o pobre va a tener que pararse ante la palabra del Señor y Dios no tomará el culpado y periocé bueno, y entonces hermano la doctrina, entonces el diablo viene comiendo eso pero dijo Dios, yo restauraré en cuatro etapas en la restauración las gracias son tres pero las etapas de la restauración son cuatro amén entonces los cuatro caballos amén es un sorriete como el mismo diablo el pueblo mayorudo de San Flores de Perú y el revoltó acabó con el árbol novia amén pero Dios dijo yo restauraré amén en el en el en el Apocalipsis amén hasta el cuarto sello el caballo amén pero el quinto sello ya me dio mayo el sexto sello tampoco y el séptimo sello está conectado con el cuarto sello amén porque la novia se baña el rato en el cuarto sello o sea el cuarto sello está en pleno desarrollo amén el cuarto sello somos ustedes y demás amén amén solo que venimos viendo la historia de cada movimiento de cómo este tipo viene moviéndose la historia y cómo es que está ahora en tiempo presente pero vamos entonces estamos apenas en el segundo caballo con el con el con el con el con el con el mismo jinete jineteando el segundo caballo en el primero gavem en el blanco amén era una justicia pervertida amén amén que no está escrito nicolais todo lo que usted decía otra para que la gente lleve la secuencia o lo que se pueda con la primera vez también puedan también verlo que está muriendo por la gracia del Señor entonces el primer caballo era nicolaismo amén que se movió la primera iglesia porque el clima de la iglesia era que había perdido su primer amor. Y tú ves que el libro de eso le dice Dios, recuerda de adónde has caído. Has dejado tu primer amor. ¿Qué le comentamos? El amor, el fruto del árbol. Dice la misma, y al comer el amor, le come el bolso, le come todo, porque lo que es verdad que conecta todo eso es el amor. El amor, ¿verdad que sí o no? Dice la misma, entonces usted va a ayudar que el clima, la iglesia, el perrito, su primer amor. Cuando se pierde el amor, se pierde todo. Así es un matrimonio, así es todas las cosas, ¿no? Dice la misma, y por causa del pecado, el amor de muchos, se enfriaría. ¿Sí? Amén. Entonces, vean que estamos aquí por la gracia y la misericordia del Señor. Bueno, vemos entonces que este inente que abandó, en cierto tiempo, este espíritu anticristo, era antipalabra, estaba en contra de la palabra de Cristo. Amén. Amén. Y él vino para que, dice, salió a vencer y para vencer. Aleluya. Amén. Y este espíritu quería convertirse en Dios. Lo vimos el día domingo, como es que una adoración que no esté de acuerdo a la Biblia, esa adoración la recibe el diablo. Jesús dijo a la samaritana, amén, Dios es espíritu, amén, y los que a Dios adoran es necesario que le adoran, en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Porque a padres adoradores buscan el Padre. Amén. En espíritu porque Dios es espíritu. Y en la verdad de su palabra. Amén. Amén. Jesús le dijo a las americanas, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. El mundo, todo el mundo adora, dicen, amén, amén, la gente, dicen a uno, yo adoro a Dios a mi manera. ¿Entendés? Hay gente que adora a Dios a su manera, a Dios no se le sirve a su manera, a Dios se le sirve y acuerda a su voluntad. Amén. Dios no quiere migraja de nadie, Dios quiere el primado de todas las cosas. Amén. ¿Sabes? Dios quiere el 100% de sus hijos, de sus adoradores. Amén. Que sean adoradores genuinos. Amén. Y entonces veíamos como es que la gente hoy, todo el mundo va a adorar. ¿Sí, hermano? Dicen, amén. Amén. Usted ve la denominación de cómo son ellos adoradores, aleluya, amén, hermano. Son artistas, más bien, no son adoradores. Aleluya. Dicen, amén, hermano. Amén. Y ellos entonces comienzan a hacer chucho y todo lo demás. Pero Dios no está pendiente de eso. Imagínense usted que enciende una luz. Échale luz, hermano. Dejala brillar la luz de Jesús. Y usted es la mujer en grande, se le echó rueda la pintura de la iglesia. Cuando una mujer se pinta, está en rebeldía contra Dios. Saben que los indios cuando van a la guerra, y otros soldados cuando van a la guerra se pintan, hermano. Sí, amén. Es una mujer que se pinta es porque está en guerra con Dios, hermano. ¿Cómo la ven? Amén. Ajá. Dicen, amén. Amén. Dicen, algunas se echan mamoria, se echan colguito, se echan brillito, no sea hipócrita. No, no, quíntese una vez. Amén. Que es la hipocresía porque algún día lo va a hacer. Sí, amén. Dicen, además de algo de esa hipocresía, entonces, eso, más bien, es un objetivo para Dios. Sí, amén. Una vida así, le pronuncia náusea a Dios, hermano. Amén. O son cristianos, o no son nada, hermano. Claro, amén. 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 ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Adeloria. Esto no le gusta a la gente, pero a mí me interesa si el mundo no le gusta. Yo soy responsable por la verdad de Dios. Amén. Así es, aquí va. Amén. ¿Qué dice? Amén. 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 ¿Qué quiere decir la verdad, pues? Amén. ¿Qué tiene que decir, no? Amén. Que no vaya a decir porque uno le dice la verdad a salvo. No, la verdad me puede a mí mismo acusar. Así es. Dijo, bueno, no sé que yo predicando, venga a ser condenado a mí mismo. Amén. Yo soy responsable también por lo que dijo. Amén. Me va a pagar una corta para leer. ¡Corto para acá también! ¡Amén! Para que no vaya a leer que hay que ir con eso. No, hermano, yo sé lo que estoy diciendo. Y sé por qué estoy aquí. Y sé por quién me gusta aquí también. ¡Amén! Amén. Así es, sí. Amén. No, para que no se me hagan aquí. Pues ese sí, no se me hagan algo. ¡Ajante! ¡Claro! No, me dio a un jals ahí. ¡Eluya! Pero no, si una persona no sabe lo que está haciendo, un cúbito, vájese. ¡Claro! Imagínese que yo eché un cúbito, un cúbito, un cúbito, un cúbito, un cúbito, un cúbito. Yo no sé si. No sé qué soy el cúbito, pero yo no sé. Pero le dijeron que quería encarar el corazón. ¿Ustedes han dejado de leer un cúbito así? ¡No! ¿O un piloto que voy a manejar un avión, hermano? No. Yo no sé qué rotina, no necesito y sé qué es lo que voy a hacer. ¡Aleluya! Señor, el espacio rico, le damos para el terminal, que está aquí. En este momento tenemos que empezar. Yo no sé dónde es que hay avión. Voy a empezar dos botones aquí para decirle. ¡Si puede ser volado! ¡Ay, Dios! ¡Arróquense los cinturones y...! ¡Bandarle! 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 ¿Y acuerdos y religión? ¡Bandarle! 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 ¿Quién cree usted? ¿Será que se va a... ¿Se está creando un pasajero de ese ambiente supremo? ¡No, yo creo que no! ¡Eh! ¡Abre la carta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pero hermano, está su nombre! ¡Ahí sí no sabe lo que está haciendo, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¿Quién sabe lo que está haciendo? ¡Ale! ¡Señor! Porque... ¡Dios sabe lo que hace! ¡Claro! ¡Aleluya! Publicitarias del Diablo ¡Amén! ¡Amén! ¡Ajá! 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 No es una movilidad! Una movilidad, mujer no tiene problema, no tiene problema. ¡Ajá! Porque el amor es incondicional. ¡Amén! ¡Ajá! La persona que ama es incondicional. ¡Amén! ¡Ajá! Es la gente que ama a lo que le ama. Dice ¿no? y dice Yo soy bueno por las buenas. ¿Quién no es bueno por las buenas? ¡Ajá! Todo el mundo es buena por la buena. ¡Ajá! 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 Pero como las malas. ¡Ajá! pero un cristiano con el Espíritu Santo es bueno con las buenas y bueno con las manos ¿cómo la vemos? sí, sí es bueno con las buenas y bueno con las manos un cristiano ¿saben? un cristiano de verdad alguien que hace un esfuerzo vigente a un cristiano cuando venga la prueba va va, va, va va, va va a ser casero amén 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 gloria me contaba a la hermana que ya estudiaba y el profesor era la género, la género con ella aleluya, amén porque se empezó a la gente que estaba en la universidad y el profesor le decía Martín Lutero ajá y estaba haciendo un trabajo y mi hijo se llama la punta del tiro y había una hermana de una amiga sonada y le decía no sé qué me gusta y yo estaba en la universidad y le dijo al profesor esto está más fuerte que la punta del tiro no se conseguía pero usted sí sabe lo que está haciendo ¿verdad? usted sabe por qué viene el punto es el punto racional o sea, el punto inteligente usted sabe por qué viene el punto o tiene que sentarse o tiene que decir amén o tiene que decir amén porque tiene que decir amén pues tiene que saber porque tiene que hacer amén 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 porque si usted es madurador tiene que saber porque tiene que decir amén cuando la palabra salga usted tiene que respaldar a común amén eso va a ser dos respetos una usted se va a descartar Amén. Si queda mirando para todas las, si la que salga. Aleluya. Hermano, que interés. La tribuidad. Sí... No, 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 que tiene que estar ahí. Amén. 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 Que decir, así sea, su pueblo. Amén. ¿Verdad? Amén. Esto está espantando y está siendo un ambofe. y el equipo de jugadores que están en la vida hay frágil el equipo está perdiendo 10 a 2 octavo inis y se van a y se van del estadio pero se van a ver y 7 y 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 porque recuerde que en la Bocalipsis 17 vamos a leer la diga para que usted hermano se lleve la Bocalipsis 17 en el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Gloria a Dios ¿Lo tiene? Dice viene entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete compras y habló conmigo diciendo ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramea la que está sentada sobre muchas aguas Amén con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación o sea los reyes y los moradores de la tierra se tragaron su doctrina Amén Amén su doctrina Amén hermano y como se tragaron su doctrina ellos se embriagaron con su fornicación ahora ve lo que sigue diciendo el 3 que dice el 3 y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfem que tenía siete cabezas y diez cuerpos la mujer estaba vestida de cúlpura y se escarlata y adornada de oro de piedra preciosa de perla y tenía en la mano el cáliz de oro lleno de abominación y de la inundicia de su fornicación Amén y en su frente un hombre estricto un misterio Babilonia la grande ramera la madre y dice la dominación de la tierra Amén y la mujer y ahora Babilonia todo el mundo sabe que es Roma Amén Amén Aleluya Roma es la antigua Babilonia Salma vi la mujer ebria de la sangre de los santos de la sangre de los mártires de Jesús mire por qué se emborrachó con la sangre de los mártires de Jesús o sea mató a los servidores de Jesús ¿cuánto mató? 68 millones de cristianos que fueron martirizados Amén y eso entonces estos son martir Amén y cuando le vi quedé asombrado de gran asombro y el ángel que me dijo ¿por qué te asombra? yo te diré el misterio de la mujer claro el ángel se asombra porque no le vi una cara de asesino con una cicatriz aquí no eran gente que tenían apariencia de piedad Amén gente que parecía inofensiva hermano ¿cómo le ven hermano? dice el Amén no eran grandes de cárceles hermano eran personas religiosas con apariencia de piedad pero porque por esto son lobos rapazos ¿cómo lo ven? Amén dice y de la bestia dice y de él el misterio de la mujer y de la bestia que le trae la cual tiene las siete cabezas y los diez cuerpos la bestia que has visto era y no es quien está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyo nombre no está escrito desde la fundación del bucho en el libro de la vida se asombraron viendo la bestia que era y no es y será Amén entonces ¿quién es la bestia? bestia quiere decir poder ¿quién tiene el poder? ¿qué iglesia tiene el poder en la tierra ahora? Económico Roma la novia tiene el poder de Dios pero ella tiene el poder económico y el poder político también Amén esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre la cual se sienta la mujer y son siete reyes cinco de ellos han caído uno es y el otro ha de venir Amén y cuando venga es necesario que dure breve tiempo la bestia que era y no es y también es el octavo y entre los siete va a perdición y los diez cuernos que han visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen el mismo propósito aquí el hombre te deja callar lo saben aquí el hombre le dice que no es el comunismo es el romanismo Amén tienen el mismo propósito estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia pelearán contra el cordero y el cordero los decherá porque él es señor de señores rey de reyes y los que están con él son llamados y contantes ¿cómo? elegidos y fiel elegidos y fiel y le digo también las aguas que han visto en donde la ramera se hace sienta pues dice son pueblos dicen chelubres naciones y lengua y los diez cuerpos que viste en la bestia estos aborrecerán a la ramera y la desolarán y la dejarán desolada y la de desnudarán y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso por quise por por ponerse de acuerdo y dar al reino y a la bestia y hasta que se cumpla la palabra de Dios y la mujer que has visto es la gran ciudad que está sobre siete reyes de la tierra amén y cinco de ellos ya uno hizo reta y ese es Nerón Nerón quemó la ciudad y mató a su mamá la amarró un caballo para que la arrastrara el mar y mientras Roma se estaba quemando y la madre de ella estaba siendo arrastrada por un caballo él estaba en palacio tocando violín y le echó la culpa a los cristianos hermanos ¿cómo la ven? porque va a llegar el momento que toda la culpa va a ser los cristianos ajá que Dios nos ayude para que ahí hay que echar la culpa ¿verdad que sí? amén pero de todas maneras antes de que venga todo eso hay un rato eso es lo que estamos en cuenta de ese amor y estamos viendo los acontecimientos hermanos estamos viendo todo eso nos indica que ya el Señor está de acuerdo eso nos indica que en cualquier momento nos vamos hermanos nos vamos a esta tierra hermanos dice amén amén y como dice la canción soy un grito un alimento un soñoso mucha gente está al mar que ha pasado se pregunta que ha pasado en el mundo cuando la gente cuando la gente se dé cuenta es porque están en la gran tribulación ¿saben más? dice amén pero la novia se va y cuando la novia se vaya el mundo entra en gran tribulación en el crujín el teolar y el crujín de 10 el gloria y el crujín de 10 eso es la gran tribulación amén hermanos dice amén y quien está ahí la novia se está yendo hay el mar en cualquier momento amén y sabe que el piloto este piloto si sabe de verdad bueno este piloto sabe lo que hace amén este piloto sacará este vuelo amén y lo va a sacar en paz amén la novia se va en gloria estamos en ese tiempo en que el rato ahora estamos viendo todas las cosas van a acontecer eso nos indica y dice la Biblia que cuando veamos todo esto levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención es la sed vamos a decir hermanos del nombre del señor que se nos ayude amén que se nos va a venir hoy amén usted que nos insista usted que está aquí o que está en la red y tener ustedes cargados aleluya que será de su hijo que será de usted si ya no habrá más oportunidad cuando la novia se vaya no habrá oportunidad para nadie hasta ahora hay gracia hasta ahora hay salvación porque todavía la novia está aquí pero cuando ella se vaya no habrá oportunidad si en su corazón usted siente y sabe que esto es la verdad y sabe que en cualquier momento todo se va a terminar y que el mundo va a estar en gran tributación tres años y medio la muerte huirá a la gente la gente se va a querer morir pero no se va a morir hermanos será algo tremendo terrible pero la novia se habrá ido de esta mierda aleluya amén eso es lo que viene para este mundo hermanos dice la biblia no habrá paz para el impío ellos hablan de paz pero todos hablan de paz y arreglando bombas ¿cómo es eso hermanos? dicen amén amén hermanos no hay paz hermanos todo el mundo está en conflicto el mundo entero está en conflicto amén los vientos que soplan amén hermanos huelen a tercera guerra mundial y la tercera guerra mundial la primera guerra duró por lo que dos años algo así no sé cuántos años era por agarrar las escopetas la atacaban y en blu y echaban fórmula y blu la primera la segunda había cañones había aviones con los hípticos hermanos y se va a ver aleluya y el dolor que otro terminó un día 13 amén un día 11 si 11 a las 11 amén hermanos del mes 11 aleluya amén hermanos porque era la edad onceada aleluya amén y terminó la segunda guerra hermanos la gente no sabe qué pasó dios apartó los vientos de guerra la tercera guerra mundial no va a durar mucho será una guerra de botones hermanos un botoncito y comenzarán a salir con el hermano cohetes para todas partes será una reacción en cadena no hay lugar seguro no hay lugar seguro en esta tierra y que hagan los busques que hagan no hermano no hay lugar seguro el único lugar seguro es el señor que se vio con la ayuda el niño el país más pequeño tiene las bocas para acabar con el país más grande si hermano lo tiene hermano dicen a mi hermano que se llaman mayores pero que es nosotros hermano nosotros aquí en Venezuela cuando hubo la guerra allá en Argentina cuando la guerra de la Marina Marga de Cache era la dama de hierro le decían ella lanzó una bomba hermano que le derretía las pupilas a los soldados y eso el viento estamos aquí mismo Argentina hermano imagínense ustedes aquí y el viento se trajo eso para acá y hubo aquí en Venezuela una conjuntivitis ¿se acuerdan? ¿cuántos viejitos aquí? ¿sí hermano? hubo conjuntivitis porque todavía esa hoja todavía subió los vientos trajeros de hermanos y hubo una multivitis aquí en Venezuela pero los soldados allá argentinos hermanos ellos imagínense ustedes los ojos tenían problemas y imagínense que eso era apenas empañable hoy tienen bocas que disinteran todas las cosas Dios tenga misericordia pero bueno busque al señor antes que sea demasiado vamos a hablar y si hubiera una persona aquí que quisiera reconciliarse aceptar a Jesús venga en el nombre de Jesús sea un limpio corazón en mí oh Dios y renueva un espíritu dentro de ti dentro de mí No me eches bien tu presencia, Señor, y lo quites de ti, tu santo Espíritu. Espalda en mí el gozo de tu salvación, y me vuelvo a decir tu reto dentro de mí. No me eches bien tu presencia, Señor, y lo quites de ti, tu santo Espíritu. Espalda en mí el gozo de tu salvación, y me vuelvo a decir tu reto dentro de mí. Espalda en mí el gozo de tu salvación, y me vuelvo a decir tu reto dentro de mí.